Hace unos días hice una publicación en mi canal de YouTube, donde les comenté que encontré unos videos del Real Team de hace yo no sé cuántos años, en formato 360. Lógicamente... Uy, amigo. Se cayó. Se cayó. No pasa nada, amigo. Se levanta. Qué pena, que quedó... Tú tranquilo, amigo. Lógicamente les pregunté que si querían que si los hubiera y que estallaran de likes esa publicación, y amigos, eso no se hizo esperar, men. Les reventaron de likes toda esa publicación y yo dije, men, vamos a subir ese video en 360 para que ustedes mismos quiten la pantalla y vean la parte que ustedes quieran ver, al personaje que ustedes quieran ver, el momento que ustedes quieran ver. Pero hay un problemita, men, y es un problemita que estuve comentándoles en Instagram, y es que con la cámara que se grabó ese formato 360, hace unos años la descontinuaron. Por ende, descontinuaron el software para editar esos videos, así que eso no está actualizado y es imposible. Hasta el momento, ¿no? A no ser que contrate un hacker de Anonymous para que me ayude con esto. Subí los videos en ese formato 360 a YouTube para que ustedes lo puedan manipular. Pero se me ocurrió una maravillosa idea, amigos. ¿Por qué no reaccionar a esos videos con los integrantes originales del video, men? ¡Wow! Así que vamos a darle la bienvenida. Amigo, que salga ya. Que salga ya. No hay caso a que me puteen, de verdad. No, amigo, aquí... Y yo creo que ya no nos creen, amigo. No, no, ya no nos creen, güey. Ya no, hijo. No te creo. Quien quita y llegue a pasar y llega a ser verdad. Va a estar de verdad ahí abajo escondido. ¡Ah, ya salgan! ¡Salgan ya! Parse, ¿será que la gente lo creyó? Primero que todo, quiero agradecer. Muchísimas gracias a todos por los bonitos comentarios, por una buena energía. La verdad que los quiero mucho y vamos a volver. No te creo. Grabando, sincronizando... Por los viejos tiempos, güey. Parse, sí. Por los viejos. Solo se la va a pasar porque me hizo recordar. Me hizo recordar tantas cosas, güey. Un pescado, por favor. Amigos, vamos a empezar con esto, güey. Que no se esperaba. Esto es una joyita, ven. Esto es algo muy brutal. Estamos con nuestro amigo Siendo Cam. ¡Yay! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Amigo, Siendo Cam, Siendo Troll. Camilo, ¿cómo le digo, güey? Como le la p*** la gana. ¿Cómo a mí me la gana? No me vaya a decir, Buñuelito, Catrico. Yo no lo dije. No, no, dígame entonces. Amigo, Camilo, Siendo Cam, menos Buñuelito. Bueno, no, no. Parse, esta semana. Ya. Voy yo así, sí, tránsito, con un socio del trabajo. Entonces vamos hablando así de cosas... De gente mayor. De adultos. De adultos. Y él, no, sí, me parece súper bien. Y yo, no, claro. Lo que podríamos es proyectarnos. Y pasan tres veces. ¡BUÑEITO! Ay. Y yo. Se le cayó la negociación. Y yo. Así como te contaba. ¡Esa no es mi p***! Y yo. Bueno, ya saben, amigos. Por favor, no le digan Buñuelito. Gracias. Sí. Amigo, vamos. Me encanta verlos en la calle y saludarlos. Eso. Vamos a reaccionar a una joyita que me encontré. Men, yo soy de buenas para encontrarme cosas en mis discos duros. Cuando estoy revisando cosas, buscando otras cosas, encuentro cosas. Antes de ver el video, lo voy a poner en contexto y a toda la gente. El video ocurrió en este video. En este. ¿Ah, sí? ¿Usted se acuerda el día que grabamos este video? Sí, sí, claro. Estamos reunidos acá en otro video, en otra continuación. ¡Vale! 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 Y hoy vamos a probar trucos de internet. A ver si funciona. Estos eran trucos y experimentos famosos de internet. Trucos y experimentos. Yo me acuerdo que Douglas se frustró mucho grabando ese video porque, al igual que mi especial de terror, él pensaba grabar en serio este video. Es que nosotros aprovechamos estas situaciones para desquitarnos de Douglas, de los primeros videos para el canal de él. Ah, bueno, sí. Porque es que nosotros demoramos un buen tiempo para salir en el canal de él. De hecho, nos demoramos casi un año sin grabar para ningún canal, pero reuniéndonos, hablar, jodiendo. Pero antes de este video, ya habían salido unos canales de nosotros. Sí. Sí. Y bueno, ya para que van entendiendo el contexto acá. Paso esto, Camilo, véale la cara de felicidad. Parse, ¿estaba mucho más flaco? Mucho, mucho. ¿Ven a lo que me acuerdo de Douglas? Es que él tenía que retirar todo al suelo. ¿Usted se acuerda que íbamos a hacer cualquier cosa y lo tenía que tirar todo para los lados, para el suelo? Y me acuerdo que siempre se enfermaba, pasaba algo urgente y nunca iba a limpiar también. ¡Ojo! Que creo que esta fue la primer vez que lo clavamos a obligar. Aquí ya vamos entonces a reaccionar. Ya Camilo se está acordando de este momento, de este tiempo. ¿Usted se acuerda que ese día usted tenía una camarita a 360 grados? Un negociazo, mire, con esa cámara. Hacemos un negocio que salí más tumbado que quién sabe qué. Le cambié esta. ¿Dónde está, pedo? Me cambió esta cámara. Me dijo, se la cambio por esta 360. En esa época, esa 360, además de cara, era rara. Era rara. Era cochinada que ni la volvieron a desarrollar, mire. Es rara, no buena. En algún momento es que, amigos... Eso fue un negociazo. Bueno, en fin. Se grabó con esa cámara. Yo le dije, men, vamos a probar por primera vez un video en 360 grados. Y puse la cámara. Lo voy a dejar que usted mismo lo maneje, amigo. Hijo de puta madre. Yo ya no quiero poner la camisa. Ya. Ya. Me acabo de poner. A ver, suelte. No, que me hagan manejar. ¡Ay, mi chico! ¡Ay, mi chico! No, la cara de tu niño. ¡Ay, mi chico! ¡Ay, mi chico! Ay, mi chico. Ay, mi chico. A veces reacciona, a veces funciona, a veces me toca cascarla, como papá borracho, una mentira, estos chistes, hasta la fecha la sigo amando, ella es mi hija, la nada, mis mejores seres humanos, el duple está al fondo organizando todo, esto fue antes o después de grabar, esto fue antes del video, mire, mire, ahí está organizando todo, esta naranja, ¿sabe de esa naranja? ¿qué es? Ah, es la naranja con la que explotamos la bomba, pero es la que cogió justo, yo no sé por qué cogió, esta miniatura huevón, nos cogió a nosotros dos haciendo las peores caras y él sí, bien, ¿usted por qué se metió una naranja entera en la boca, cabrilo? Porque me cupo huevón, o sea, usted le entra entera amigo, no, no la había cogido desde el punto, yo soy muy acuevado en ese aspecto, en el aspecto sensual, para ser una vez una amiga me invitó hace muchos años, me invitó a la casa, que porque la tía se iba de viaje y le dijo que le cuidara la casa, entonces me dijo, eh, a mí me da miedo dormir sola, porque no venís, yo creí que me había invitado a cuidar la casa huevón, Y luego se enojó porque yo no estaba preparado para la acción, no, no, estaba protegido con el agua bendita, a ese nivel, y no es recocha, no es mami, para que sea chistoso, es triste Es muy triste, es muy triste, es muy triste, miren nosotros como éramos de capos, cuadrándonos con ese solazo, es que yo pensaba, es que ahí lo vamos a decir, Ah no, eso que estamos haciendo es para que, porque la cámara se recalentaba por el calor, es que primero, la cámara graba mucho rato de seguido, entonces se recalentaba como cualquier cámara, Todavía la tengo, segundo, esa es la cámara, era la cámara, esa es la cámara, esa es la cámara, esa es la cámara, aunque tiene un lente diferente, Usted sabe quién es de este lente, no me diga que ese es de Douglas, no, este lente me lo regaló usted, yo sé, y se lo regalé, y yo que recibí a cambio, Este hijo de p*** interesado, como le digo, ni es, no, es para ver con qué me estafó, men, para ver con qué me estafó, este lente, usted me lo regaló como de cumpleaños, ¿Usted me lo regaló como de que nunca lo fuera a vender, ni a cambiar? Ah ya me acordé, men, uy amigo, es que la edad me pone a veces un poco, uy men, este era su lente, y mire que yo no le hice lo que usted le hizo a la cámara que yo le regalé, Pues eso no vamos a aclarar, aquí va a entrar una toma de lo que le hizo a la cámara que yo le regalé. si pensaron que esta cámara deportiva se iba a salvar pues no es que están diciendo groserías y yo les dije eso va a quedar en el vídeo y entonces ellos disfrutaban demasiado decir no sería ser mío es que disfrutemos y se salió lo hacían aposta para que yo tiene que censurar todas las groserías me sería capaz de disponer mi integridad física y psicológica sería capaz de dejarme quedar maltando amigos camilo antes de grabar se viera al espejo unas 50 veces me está hablando no es que estoy jugando ustedes no entienden que yo sufro de ansiedad yo no es capaz de estarme quieto yo ahí estoy jugando mostrándome los dientes en el espejo me ve peinándome me estoy yendo inquieto con la papelera del baño no sé yo que estoy haciendo con la papelera huevón está pasando muchas cosas muy rápido huevo vamos a analizar primero cálculo signo se escapado de 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 escolarme te había ¿si? vale pues punto con razon había goteras escuadro de las teclas que estaban ¿qué está haciendo Douglas? y agarró una tecla hecho muy cierto y es que yo vivía estresado porque Douglas hacía muchos daños. Esa gotera que había en la sala fue por esta mínimo Douglas quiso quitarla de la izquierda la descuadró y devuelvo el hueco a ella. Y se fue para la izquierda la derecha y quitó dos tejas. Yo siempre sufría mucho antes de grabar cualquier viola entonces me preguntan, eso es que le dañó la mesita eso es que le dañó el plato eso era jodiendo. La puerta amigo. La puerta ¿no? Eso era de verdad amigos eso era de verdad. Al final voy a contar algo que en su época no contamos Douglas me dejó un aire acondicionado que no sé por qué. Trasteaba con aire acondicionado el hombro para todo lado no era portátil con 20 kilos de tubo me ha servido mucho Douglas, muchas gracias aquí siempre en el corazón y con eso me dijo, ah, ahí cuadramos lo que leo con el aire usted sintió lo que yo sentí cuando usted hizo lo de la cámara 360. Vamos a darle play al video y vamos a seguir viendo cuando YouTube no nos había desmonetizado digo, cuando el tío rojo no nos había desmonetizado no sabe le tapé el micrófono amigo esto es un capo amigo gírala muy bien y ahí acabó bueno, ojo este es el primero ¿no? hay otro bueno, aquí va a empezar un poco turbio ¿por qué la agresividad? ¿por qué la agresividad? porque yo no encontraba cómo hacer grabar esa cámara amigo, era un poco complicado encontrarle la forma a esa cámara es que usted me engañó no business on business oh, gloria amigo no, el que entendió eso amigo, yo tenía una gripa usted se acuerda yo estaba enfermísimo papu, vea tengo pruebas papu, yo me mantenía con unas gripas tengo pruebas escuchen amamos no intenten esto muchas gracias no, en serio no lo intenten yo tengo mucha gripa mire ahí está la prueba yo creo que era un sentido homenaje a Maradona no, señor analice su terraza desde ahí espere mire eso amigo ha cambiado mucho que cambio ha cambiado mucho ha cambiado demasiado y mire esto esto fue antes de que metieran que tocó ponerle la reja acá luego les vamos a mostrar antes y el después me he esperado y las esto se ve una vez una vez en la vida yo creo que eso fue después de una pelea la ecu madre si ponga el video vamos a poner el video vamos a poner el video la palmerita amigo ya está grandosa si sobrevivió ah no se ha molido ay como se va ya ya habíamos terminado de grabar el video se nota de sonido que había ahí la naranja no jodas que usted yo me la comió amigo porque yo quería curarme de mi gripa ah yo creí que que usted había hecho algo asqueroso no 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 yo la comodó más alto bueno si amigo la verdad si se nota el amor con el que Douglas barre no lo ha barrido una mierda 45 minutos y no ha hecho nada el hace el que barre y el lo hace mal para que uno se desespere y uno quite mire 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 desde que empecé el video están en el mismo pedazo mire 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 y no ha sacado nada y no ha sacado nada va a regla nada men ya lo ahí se cansó Douglas ya amigo ya ya ven la misita que es de esa misita existe aún si todavía existe si vuelta nada pero existe es uno de mis tesoros como el casquito como el casco men te imaginas donde volvamos a hacer un video así la segunda pero yo me pregunto a la gente le gustaría o ya a todo el mundo le vale ver no hagan nada como cuando alguien se ve una película y dice no no saques segunda parte amigos a veces esa es nuestra más grande incógnita a la gente le gustaría que el real team volviera a divirtar o diría nada déjenlo así mejor déjenlo así que queden un bonito recuerdo a mi me va a atresar porque nosotros teníamos mucho más parada realmente el real team parte fueron muchas cosas errores de todos cosas de inmadurez ni en la nasa recogen la basura así ¿por qué? porque Douglas no es capaz de echarme la basura en el recogedor es que eso es lo que él hace es lo que él hace él se hace al mal mire mire desesperado mire venga Douglas Douglas está recogado ahí no yo creo que es que venga pause un momentico en algún punto de la vida amigos si hay un video donde la terraza haya quedado bien es este porque el de la zambia que Douglas nunca subió será un asco todo el de la coca cola con la harina y todo ese día el anterior todos quedan horribles el piso lleno de cosas asquerosas este está decente ahí si Douglas está recogiendo coincidencia cuéntanme lo sé meni justo ese día se grabó será porque se grabó yo creo que es porque se grabó mi cosa que palo trepa ah pero me trae muchos recuerdos me trae muchos recuerdos bonitos ven que llega un punto donde uno ya no sabe por qué se acabaron las cosas no sé si así pasa en la relación pero mira que con el real team si me da como la nostalgia en el pecho de uno vea un tato joven tato joven tato feliz un tato que no le hayan robado cuatro millones de pesos no jodas men en serio poco a poco lo voy superando y llega alguien siempre y me lo recuerda ven hemos de muchas cosas del real team pero Douglas y yo nunca le robamos cuatro palos ay men pero sabes que es lo mejor amigo que hay otro video de estos más largo de que de ese mismo día de ese mismo día compañero y sabes que es lo mejor que que si la gente llega a diez mil likes en este video voy a reaccionar con él pero con el otro integrante del real team amigos me teletransporto y me pon de Douglas es más vamos a hacer de una vez la intro la intro se va a teletransportar en tres dos uno y tato y tato donde está tato y ya usted la edición ahí pone hola papu somos unos genios de la ay quien fue no ya no ya no ya no ya es como antes apoyen duro estos videos déjenos pues unos buenos comentarios para motivarnos para ver si si vale la pena hacer volver al real team y esperen el siguiente video reaccionando con dubias al otro video de estos amigos o sea usted en esto está como el avatar maestro de todos los elementos amigo yo soy el único que puedo estar aquí y allá pues si algún día de verdad se vuelve a reunir el real team y se alinean los astros creo que las cosas podrían ser mucho más chévere ahora esperemos a ver que pasa amigo por ahora gracias por acompañarme en este video amigo siempre me encanta agradecer a tu compañero amigo muchísimas gracias muchas gracias por invitarme quiero que sepan que no los he abandonado porque no los quiera porque no los extraño yo extraño a tato los extraño a ustedes al bien a la gritón de Dula sino que han pasado muchas cosas y muchas historias que algún día contamos no vaya a ahorrar esta parte yo sé que la va a ahorrar porque la gente va a creer que yo soy una y sí pero no con ellos bueno pues los quiero mucho no olviden dar like y suscribir saludos adiós y qué hago de acá o sea usted corta la edición y se pone allá y empieza así ahí y